El orgullo más grande de los tonaltecas es la alfarería con barro canelo y su cuna es la comunidad de El Rosario, donde 180 familias luchan por conservar esta tradición ancestral que tiene presencia desde hace más de 2000 años en Jalisco y que ahora buscan su denominación de origen. El pueblo tiene mucha riqueza histórica, somos un pueblo que tenemos título de pueblo a partir de la corona española, tenemos un título virreinal y tenemos como bandera de presentación el barro canelo. Hoy en día el tema es que queremos una denominación de origen, ya que las investigaciones nos han ayudado a poder demostrar que no hay barro igual de entrada en toda la república y ya hemos buscado en otros países donde también no hemos encontrado otra técnica igual a la de nosotros. El barro canelo o de olor es parte de la cultura tonalteca desde tiempo atrás a la llegada de los españoles y como otras técnicas precolombinas, permanece en el tiempo como parte de la identidad del mexicano, sobre todo cuando en cada familia existe un recuerdo con el botellón para el agua, un jarrito o diferentes artesanías para decorar. José Luis Flores Martínez, director de Casa del Artesano de Tonalá, aseguró que el barro canelo únicamente lo da la tierra tonalteca y es por ello que es muy importante para los alfareros del pueblo el rosario obtener la denominación de origen de esta técnica que se ha transmitido de generación en generación. El barro canelo se distingue por llevar cuatro tonos en su pintura que asimilan a la canela. Es un color moradizo, uno rosado, uno rojo y uno amarillo. Lo que resalta de esta técnica para propios y extraños es que los cuatro tonos los sacamos de la misma tierra. No usamos diferentes tierras, es una sola tierra con la cual jugamos con su espesor y de ahí sacamos cuatro tonos diferentes de la misma tierra. La característica principal de esta artesanía es que la gente la identifica por el olor y sabor que le da al agua natural. El objetivo es preservar y dar el lugar que merece a una técnica alfarera que se ha mantenido a razón de su gente. En este caso de los alfareros del rosario, quienes con mucho misticismo trabajan para conservar esta tradición que proviene de nuestros antepasados. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.